San Antonio de Bulo Bulo, después de haber quedado como su campeón de la Copa, Simón Bolívar, quiere aprovechar la segunda oportunidad mediante el indirecto cuando enfrenta a Libertad Gran Mamoré. Este encuentro de ida tendrá la novedad de que San Antonio hará de local en el principal escenario deportivo de Cochabamba. El equipo del Trópico recibirá a Mamoré en el Félix Capriles. Diago Leitao cuenta con equipo completo para este encuentro, con la reaparición de Carlos Preciado que no disputó el partido de vuelta en Oruro ante GB San José. San Antonio buscará tener la ventaja en condición del local, esperando cerrar la llave en Trinidad en el partido de vuelta. El estratega brasileño también confía en el proyecto deportivo que tiene el equipo del Trópico. Es por ello que no quieren desaprovechar la última oportunidad que los lleva al profesionalismo del fútbol boliviano. Cabe recalcar que San Antonio Bulo Bulo es un equipo cochabamino que se refundó en el año 2021. Hoy pelea por ascender a la primera división profesional del fútbol boliviano, de la mano de Tiago Leitao como director técnico y jugadores de experiencia como Gencia Alaca, Fernando Castillón, Jaime Arandia, Rodrigo Borda, entre otros.